hola lectores hoy nos traigo el vídeo que tocaba que era el top de libros censurados porque estoy atascada no me sale y en cambio os traigo un vídeo que no iba a hacer pero a veces tengo arrebatos y anoche me dio uno y decidí que tenía que hablar de este libro ya porque si no iba a tener que hablar de él en julio cuando hiciera el resumen de lecturas del segundo trimestre del año y sabía que se me iban a olvidar cosas y no quería así que hoy vamos a hablar de canción del ocaso de lewis grassick gibbon que es el tercer libro que ha sacado la editorial total libros ya os he hablado de la guardia de nicos caba díaz y también del palacio de hielo de tarjay besas a mí el que más me ha gustado ha sido el palacio de hielo y curiosamente va a ser el único del que no haga vídeo específico porque creo que ya hable mucho de él en la en el vídeo de resumen de lecturas del primer trimestre del año y creo que ya dije todo lo que tenía que decir estos dos me han gustado más o menos igual más o menos igual son muy diferentes y quizá canción del ocaso es el libro más para todos los públicos dije que la guardia y el palacio de hielo son libros muy particulares y que tienen un público específico este es para todo el mundo creo que es la primera vez que leo una novela escocesa y lo he notado muchísimo luego lo haremos de esto en 2016 los propios escoceses la votaron como su novela más querida en una encuesta que hizo la bbc forma parte de una trilogía que se denomina trilogía escocesa es el primer volumen y estaba inédita en castellano si estaba inédita sólo se había traducido al gallego alucinó alucinó mucho esta es una novela costumbrista que se sitúa en escocia a principios del siglo 20 en un pequeño pueblo que se llama aquí en el rádiz y en el que conoceremos a una joven chris la veremos desde que es niña hasta que llega a una cierta edad adulta no llega anciana y a través de ella conoceremos la vida rural en escocia que es muy diferente de la inglesa conoceremos su cultura sus tradiciones y conoceremos también a sus vecinos culminando la novela con la primera guerra mundial no hay mucho que decir del autor desgraciadamente murió muy joven él escribió la novela en 1932 y murió en 1935 habiendo nacido en 1901 es decir vivió sólo 33 años seguramente su primo hubiera dado mucho más de sí de haber vivido más la novela se divide en tres partes que son el preludio la canción y el epiludio a mí lo que más me ha gustado de todo ha sido el preludio esa parte lo que hace es presentarnos el pueblo de king rady desde sus orígenes desde el siglo 12 rápidamente hace un repaso histórico mezclando leyendas folclore mitología personajes históricos que van apareciendo se va hablando de william wallace se habla de john knox de pasadas es bastante superficial no pretende darte de una clase la novela empieza así para que os hagáis una idea porque yo ya quedé prendada es muy singular las tierras de king rady las ganó un joven noble normando cost patrick de ondes hill en tiempos de guillermo el león cuando los grifos y otras bestias semejantes todavía recorrían la campiña escocesa y la gente se despertaba en sus camas al oír a los niños gritando porque un enorme lobo que había entrado por una ventana cubierta por un pellejo les estaba rajando el cuello una de esas bestias tenía su guarida en la cañada de king rady y de días se tumbaba en los bosques y su asqueroso odor se olía por todo el campo y en el ocaso algún pastor lo veía con sus grandes alas medio plegadas sobre su enorme barriga y su cabeza que era como la de un gallo pero con orejas de león se asomaba vigilante por encima de un abeto y se comía ovejas hombres y mujeres y sembraba el terror y entonces el rey dijo a sus heraldos que ofrecieran una recompensa a aquel caballero que acudiera y pusiese fin a las maldades de la bestia y de este modo el autor nos va narrando la formación del pueblo de king rady desde esos orígenes hasta el siglo 20 desde el que va a partir propiamente la novela y nos va narrando cómo se van formando las pequeñas granjas todas las haciendas que hay en el pueblo los edificios y quién va a vivir en cada uno de ellos qué familias va a haber en cada lugar todos estos van a ser los vecinos de chris la protagonista la segunda parte del libro la canción es propiamente la novela en ella vemos a chris como llega con su familia a king rady cómo se asientan cómo empiezan a vivir allí cómo conocen a sus vecinos y cómo chris irá creciendo es verdaderamente sorprendente lo diferente que es esta novela de cualquier otra novela que hayamos podido leer inglesa o francesa también del mundo rural en el siglo 19 o 20 tienen nada que ver y eso se nota ya en el estilo del autor el autor tiene un estilo sencillo claro directo muy franco no es nada refinado no es nada rocambolesco incluso es muy humorístico e incluso anecdótico hay anécdotas que tal como las cuentan te da hasta la risa porque te parece tan ingenuo no importa que lo comparemos con thomas hardy que aunque era más vasto en su escritura menos refinado tampoco se parece en nada este autor ni tampoco el mundo tal como lo presenta el mundo rural inglés como si lo comparamos por ejemplo con george elliot con marian evans que tenía un estilo muy muy erudito el mundo rural que nos presenta classic gibbon parece mucho más rural y mucho más ingenuo que el que hemos leído en novelas inglesas o francesas parece más antiguo no parece de principios del siglo 20 lo cual demuestra lo diferentes que eran los escoceses de inglaterra ya no digamos determinadas cosas que nos cuenta el autor vemos de manera muy explícita el despertar sexual de la protagonista se nos cuentan temas sexuales con una tranquilidad con una jocosidad incluso que sorprende mucho no porque describa los detalles sexuales eso tampoco pero el autor nos lo cuenta con toda tranquilidad no parece nada fuera de lo normal hablar de este tema todo está narrado como con mucha naturalidad no está encorsetado como en la sociedad inglesa no no ves moralidad por ningún lado es como si no existiera la moralidad la relación entre los vecinos es muy bonita hay esa esa hermandad con los vecinos que te ayudan en cualquier momento que están ahí para todo eso lo describe muy bien el autor y son cosas que se te revuelve algo dentro porque piensas que bonito eso eso lo hemos perdido hemos perdido esa humanidad luego también grassy given describe cosas con una certeza que me sorprende que sea un hombre parece una novela escrita por una mujer cuando nos describe el crecimiento de cris tanto su despertar sexual como otros momentos de la vida de una mujer lo describe con tal minuciosidad que parece que haya tenido que pasar por ello y es imposible obviamente me recuerda siempre os pongo el mismo ejemplo de que se me viene siempre a la cabeza cuando el hijo de tronos de george rr martín en concreto el tercer libro el momento crítico del tercer libro crítico crítico hay una mujer que en ese momento piensa que está hablando con otra persona se dirige a una persona que ya no está y le dice no he podido no he podido salvarlos y la desesperación está tan bien retratada que piensas pero como este hombre no tiene hijos no puede ser no puede ser de tener algún hijo oculto george rr martín si no no lo comprendo bueno pues en canción del ocaso aunque no es tan dramático sí que hay cosas que no se entiende cómo puede haber llegado a retratarlas tan bien el autor esta parte central de la novela me gustó más al principio y al final la parte del medio se me hizo un poquito cuesta arriba se me hizo un poco larga porque que es muy 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 costumbrista pero mucho en el sentido de que llega a ser una novela coral vemos todos los personajes que hay en kim ready al mismo nivel que criss es decir vemos cosas de todos cosas diarias vemos la vida cotidiana de criss pero también de todos los demás y llega un punto en que yo necesito un poco de rumbo en una novela salvando las distancias me ha pasado un poquito como con middlemarch de george eliot creo que nunca os he hablado de esta novela mano en el turbo mis estanterías supongo es una novela que leí hace muchísimos años a mí se me hizo bastante ladrillo la novela es una novela muy larga muy costumbrista con un estilo muy muy cargado muy erudito es muy buena novela pero a mí lo que más me gustó fue el primer capítulo la señorita brooke últimamente se lo ha estado leyendo mucha gente y les ha encantado sin duda es una gran obra pero no tengo ningunas ganas de releerla pues con canción del ocaso no me pasó exactamente lo mismo porque no es una novela tan larga ni tan barroca de leer pero sí que la parte central yo la hubiera recortado un poquito pero si os gusta mucho el costumbrismo no lo notaréis en absoluto tampoco es una novela larga mis personajes favoritos son che y ropa el largo ya lo veréis si leéis la novela hay un algo que es que al final los quieres bueno el caso es que durante esta parte central de la novela vemos a chris crecer aprender desarrollarse la vemos con ilusiones la vemos en momentos de felicidad pero todo eso tiene un fin y yo creo que el título de la novela canción del ocaso creo que hace referencia a eso al ocaso de la vida de una persona pero cuando digo de la vida no me refiero a la vida en años la novela de algún modo quiere ejemplificar a través de chris lo que es el transcurso de la vida de una persona hasta un punto determinado hasta que llega el ocaso que puede ser muy largo las personas al principio de nuestra vida estamos subiendo una montaña y eso es lo que hace chris durante la novela ella es niña va creciendo y va conociendo el mundo va conociendo la felicidad las ilusiones incluso aunque en tu vida tengas algún momento puntual desgraciado normalmente la juventud aunque vive muy intensamente y siente muy intensamente también creo que vive más superficialmente y una desgracia puntual la superas más fácilmente pero llega un momento de la vida en el que tu mochila la mochila que llevas se carga demasiado empiezas a conocer la desilusión empiezas a conocer la pérdida y esa mochila se va llenando hasta que hay un punto en el que no puedes más llegas a la cima de la montaña no es una edad determinada eso llega cuando llega y entonces te sientas a descansar y mires hacia atrás y entonces ya no estás despreocupado y feliz sino que empiezas a recoger recuerdos amargos y empiezas a sentir la nostalgia y te das cuenta de que eso no se va a ir nunca más y es entonces cuando empiezas a bajar la montaña de tu vida lo cual no quiere decir ni que te queden pocos años de vida ni que ya no pueda ser feliz pero hay una losa encima que ya no te la puedes quitar y sabes que nunca va a ser como antes para mí ese es el ocaso del que habla la novela y en el caso de Chris se acelera por la llegada de la primera guerra mundial y todo esto se acaba de explicar en la parte final en el epiludio que es precioso y muy doloroso ahí la novela volvió a ganar puntos es con la irrupción de la primera guerra mundial con la que te das cuenta de que todas esas personas todos esos vecinos de Chris que has ido conociendo en la parte central de la novela y que con ese costumbrismo y que al final se te había hecho un poco largo al final de la novela con el conflicto bélico te das cuenta de que les habías cogido cariño a todas esas personas aunque no te habías dado cuenta este proceso vital de Chris estas etapas a lo largo de su vida están muy bien representadas en los títulos de los capítulos que se titulan el campo sin arar la arada la siembra la germinación la cosecha y de nuevo en el epiludio el campo sin arar otra vez porque es algo cíclico en realidad en definitiva el libro me ha encantado pese a ese pequeño bache intermedio me ha gustado mucho es una lectura muy sosegada incluso en los malos momentos el dolor es muy contenido te lo tragas te lo tienes que tragar no me extraña que sea una novela tan querida por los escoceses porque aparte de mostrar muy bien su sociedad de mostrar muy bien sus costumbres creo que habla también de la vida es muy existencialista es como una novela muy universal y aún así el autor parece muy modesto no parece nada pretencioso de verdad que hay mucha sencillez en la novela os la recomiendo mucho si estabais dudando en comprar alguna de la editorial trotalibros y dudabais con las dos primeras porque son muy singulares sin duda esta es una novela para cualquier lector es una novela triste en conjunto porque en realidad habla de la vida y la vida pesa al final pero es muy entrañable y si tuviera que compararla con algún libro se me acaba de ocurrir la compararía con cranford de elisabeth gaskell cranford también es así es muy costumbrista son pequeñas historias con varios personajes aunque hay alguno más principal y a veces es cómico a veces es triste pero siempre es entrañable cranford pues algo parecido a lo mejor ha quedado un poco desordenada esta reseña porque es que esta vez no tenía guión yo siempre me hago un guión para cada vídeo y no me he sentado aquí sin nada bueno espero que os haya gustado y nos vemos dentro de dos semanas espero que esta vez sí con el top de libros censurados que era el especial 10.000 y ya voy por 12.000 que bueno leed mucho